Empresas de alojamiento y turismo aventura deben ingresar a un registro en Cernatur. Las que no lo hacen trabajan de manera irregular. Muchas veces tampoco tienen iniciación de actividades y no pagan impuestos. Una campaña buscará invitarlas a regularizar su situación ante el Servicio Nacional de Turismo e Impuestos Internos. Nosotros estamos dispuestos a dar la información y en nuestros planes de fiscalización vamos a incluir también el apoyo a todas sus actividades y a entregarles conocimientos para que puedan desarrollar su actividad cumpliendo con la ley tributaria. El Servicio de Impuestos Internos ayudará a quienes no han iniciado actividades a superar esa situación. Solo entonces se podrán inscribir en el Registro de Servicios de Turismo. Nosotros en Magallanes tenemos un total de 1.431 registrados. Hay que tener presente que para los servicios de alojamiento turístico y para los servicios que prestan Turismo Aventura es obligatorio por la ley de turismo estar registrado. Cuando Cernatur detecta prestadores no regularizados, les da un plazo para solucionar esa situación. Y de ahí continúa un proceso que podría llegar a una notificación al juzgado policial local con una multa, pero la verdad que estamos evitando, no queremos llegar a eso, queremos que se registren, que estén al día, porque realmente queremos levantar el turismo de la región y garantizar, repito, seguridad y calidad para quienes nos visitan. Regularizar a las empresas les permite aprovechar las acciones de promoción del turismo en los mercados nacional e internacional y certificar la calidad del servicio que entregan.